Bueno, entonces creo que ya... ¿Ya se van a ir, ma? ¿Ya? Ya se van a ir, dice. Ya se les pidieron. ¿Ah? Solo vinieron a ir un ratito. Sí, dice como tienen que... Tienen que regresar a su... A su tierra, a su pueblo. Se llevaba a uno. Sí, pues. A ver, no sé. Conocerlo. Sí. Al día tenía el precio de Benito, no había... Un día bonita, sí, dijo. ¿Qué nos conocieron? A la familia. Ya, ya vinieron a conocer. Un carro viene también, porque así en pasaje, quiere y gana. Ah, no, 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 no. Ya hay para este, ya hay para él, tres, cuatro, cinco. Sí, te ayudo. ¿Dónde está el carro directo? Para uno directo. Ahí se van con cuidado, digo, porque hay muchas cosas en el camino. Sí, pues, ahí se van con cuidado, digo, porque hay muchas cosas en el camino. Imagínense, uno va a manejar, pero hay que tener cuidado porque imagínense, con familia y todo. Ah, sí. Sí, pero sí. Pero ahí sientes que hay familia, no... No, respeto. No, pues está bien ma, gracias por venir a visitar a mi mamá, porque ahorita está en las posiciones, como está. Sí, pues, sí. Acabó la primera fecha que la operación va a venir. Sí. Muchas personas decían que era mentira y no es así, ¿verdad? Sí, es verdad, porque uno lo está a comprobar, ¿verdad? Sí, sí está operado. Sí, no. Igual usted venía con él, ¿verdad? Sí. Igual, gracias por venir. Le agradezco bastante, ¿verdad?, por la visita. Le alegraron bastante el día a mi mamá. Si Dios quiere, miramos. Ven, ven con cuidado, con conmigo. Gracias, que todavía tiene conmigo. Gracias, gracias por tomar. Podría ser con cuidado. Sí. No me voy a decir. Sí, yo creo... Se les volvieron. Te cayó el... Está tu agua, te has agarrado, ¿qué? Sí, me dio. Me dio yo. No, Dios quiere, tal vez venirnos otra vez. Pasa, ¿eh? Lo esperamos. Gracias. Gracias por seguirme acá, estamos muy agradecidos. Gracias. Sí, gracias. Igualmente. Pasa. ¿Se van con cuidado? Gracias. Gua, está bien. Muchas gracias. Están bien, gracias. Bien, se siente bonito cuando alguien lo visita. Los que quieren visitar pueden venir a visitar. No se quieron, no se quisieron quedar para nosotros. Tienen que regresar al Salvador, ¿qué dijo? Algo así, para otra ruta, dijo. Él está casi pegado a la... ¿cómo me dijo? A la frontera, dice. Casi vio. Por México. Me imagino. Casi ahí. O El Salvador, dijo. Tal vez está El Salvador. Sí, es frontera, pero es de El Salvador. Es de El Salvador, no es de la México. Solo así dijo de la frontera, no sé si. Sí, porque hay muchas fronteras. Sí, hay muchas fronteras. Es de México. Sí, porque El Salvador está cerca también. Sí. Otra vez vinieron otras personas que vivían a la parte de la frontera, pero no sé qué frontera. Sí. Sí, frontera de México, frontera de no sé dónde, pero solo así dijo. ¿Qué te pasa? ¿Tú lo así hicieron? Sí, por eso sí dijo el de que él quisiera quedarse, pero tenía que recorrer su camino. Sí, pues no vienen de lejos, pues. Se lo hemos retirado. Sí, buenas tardes, hay más trato. Sí, que le da más pena porque tarde yo lo voy a dar, en su casa. Entonces lo voy a agregar. Me agrego y me mando mensajes al guatote. ¿Ves? Viene pues. A ver, una vez he dado el temenido, ¿cambio? No. No. Está tirando. Tiene sueño todavía. Ya, es bueno. Amigo. Ya, ya se puede venir a ver los medios de barca. Esta botia para venir. Uy, botia para venir. Esta lejos. Quisiera saber donde viene. El dijo que en el departamento, no se como dijo que era botia para venir. Después dijo Salvador, después dijo cerca de la frontera. Yo escuché frontera, que El Salvador lo escuché también. Ajá, si dijo. Si es Jutiapa. 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 Está lejos. Ah, ya se fueron papi. Uy, se puede. Yo ahora sí, ¿sí? Yo digo. Bueno, ya vamos a ver. Ay, se quedaron atascados, creo. Si no caigan el oído. Métale la paca, dijo. Métale la paca, dijo. Ahí va. ¿Cómo quedó con su mano? No se puede. No se puede. No se puede. Bien, se puede. Ajá. No se puede. Angelito, ya se fueron papi. Espérate, mira. Ya se fueron el carro. ¿Aquí? Sí, mi amor. Se le muere la carga. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. No, mira. Sultalo. Va a saltar. Como que no se van a. Fulti, quitéquenme, amigo. No se puede. Ah, ya me había cansado mis brazos ya. Ah. No se puede. Pero este uno siempre a los girones. Ah. Ah, ya se fueron los amigos. Ya me había cansado mis brazos. Mucho lo usa este, creo yo. No. A la noche lo usa. Chupi, domi. Sí, para chupi, domi. Para hacer cosas. Para jale. ¿Quién dice que no? Entonces, bueno, ya. Ya. Se siente calidad, va. Que ven a alguien a visitarlo. Sí. Calidad, pues. Bonito, se siente. Imagínense de este tiempo, ¿vienen ustedes? Para venir hasta aquí. Cinco horas, dice. Cinco horas. Cinco horas, dice. De camino, imagínense. Dice que salieron como a las once. Las once. La noche. Vinieron como a las cinco, ahí. Once de la mañana. Once de la mañana. Sí, once de la mañana. Sí, once de la mañana. Ayer. Sí, ayer. Ajá, yo creo que las once de la mañana. Ayer. Pero los deseos ya estaban. Y ayer. Digamos que sí, pues. Ayer vinieron y se vuelan para la nueva allá. Con unos amigos. Sí, dicen, no son familiares con las que están aquí. ¿Ah? No son con una familia que están aquí. ¿Entonces? ¿Amigos? ¿Son amigos? Sí, eso. ¿Ah, pero quién sabe amigos buenos? Uy, sí, por eso. Sí, pues. Ya uno ya lo quiere con su hermano. Él dice así. Él conoce una amistad, dice, y lo invitan a su casa. Él se viene, dice. Así, dice. Hemos ido a varios lugares, dice. Ah, pues, chico. Está bueno. Para que no le ha pasado así como una otra señora, pues. Sí. Todo lo engañaron nomás. Sí. Imagínate. Así. Es bueno, amigo. Sí, está. Sí, así, así. Es que digo, pues, que desde el día. Sí. Que a las 11, dice que vinieron y ya. Llegaron aquí, tipo, 5 de... Ya está lejos. Porque dice que se boronó un pedazo de... No me acuerdo de dónde. De Palimba. En Palimba hay un derrumbe. Ah. Y está duro la pasada ahorita de aquí para allá. Está duro. Sí, porque así dijo él, pues. Así dijo él, pues. Así dijo él que se había derrumbado. Pero hay mucha... Mucha cola. Hay mucha cola, pues, porque ahí están... Todos los carros están ahí pasando por una... Por una vía. Angelito. Salombe. Sí. Si quieren me ponen atención. Sí, pues. Va, pues, entonces. Para nosotros es... Bienvenidos todos los que quieran visitarnos. Ah, sí. Aquí vamos a nosotros a recibirlo. Sí. Con los abrazos. Sí, pues. Igual gracias por vernos, va. Y cualquier persona que nos quiera visitar es bienvenido. Sí, así es. Ah, ese ratito se le dio. Yo, pues, no grabamos, va. Pero se le atendió bien, va. Sí. Le dimos ahí yumbito. Tomaron su gaseosa. Praticamos con él. Sí. Ajá. Va, pues. Chuchito. Sí, chuchito también. Chuchito comieron. A ver, vino mi papá. Vamos a dejar este video por aquí. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.